¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro juego que seguramente se va a convertir en serie, que se llama Not a Hero, traducido al español es No es un héroe, donde en este juego lo que tenemos que hacer es meternos en la piel de varios héroes, entre comillas, para ayudar a Bunny Lord, que es esta persona que hay aquí, no sé, no puedo manejar el ratón, que es este que está aquí, ahí chupando un zumo, que tenemos que ayudarle a ser el alcalde o el rey del mundo, no estoy seguro porque no he jugado a este juego aún, y sé que el juego tiene un humor bastante bizarro, que este juego la verdad es que tenía bastante ganas de jugarlo desde hace mucho tiempo, lo tenía en Steam comprado, y creo que salió como hace dos años, y aún ni lo había probado, y la verdad es que tenía ganas de probarlo, si queréis que haga serie, que tampoco creo que sea muy larga, ya sabéis, ponedme en los comentarios y dejad vuestro like, y nada, vamos a empezar, le vamos a jugar de su tutorial, aprende a jugar, recibe menos de 5 impactos, realiza un impacto crítico y realiza una ejecución, vale, Bunny Lord, buenos días equipazo, soy el Bunny Lord, bien, no tengo tiempo para explicaciones, pero si no salgo elegido alcalde el 22 de este mes, el mundo entero se verá sumido en una jodida catástrofe, los votantes quieren un alcalde al que no le tiemble el pulso, para machacarle la jeta a esos repugnantes delincuentes, así que vamos a erradicar el crimen de esta ordinaria ciudad, los votantes se darán cuenta de que soy el puñetero amo, ahí están los votos, va ganando y me votarán, el entrenamiento de mañana empieza a las 8, consistirá en hacer barridos y disparar a la gente, ¿y eso? si lo supierais, podremos delitarnos con el mediocre desayuno de la cafetería, de la esquina, what the fuck, Steve, regla rápida, preciso, buen alcance, el mejor amigo de Bunny Lord, hace barridos a los enemigos, vale, tiene musiquita la elección, vale, vamos a elegir a Steve, que es el primero, como veis los gráficos son en pixel art, son de pixels, así que vamos a jugar y a ver qué, vale, vale, este es para disparar, es que no sé los controles tampoco, este es para recargar, era todo loco el tío, me imagino que así se sube, este es para hacer barridos, no se salta el tío, no salta, no, este solo hace barriles, y usar escaleras, vale, me imagino que me tengo que cargar ese, what the fuck, vale, son varios disparos, y ahora qué, ah, escaleras, para abajo, me recuerda mucho al juego que era, a que se llama Broforce, Broforce, oh, oh, oh,Que recargar, recargar loco, ah, cubre, toca A, para cubrirte, como, ah vale, vale, gol, vale, 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 voy a recargar, ahí vamos, y estoy aquí porque tira, Tengo que bajar Le doy a esto con... Lo hace solo Su casa, recargo Acercate para muertes críticas, vale Esto como veis es el tutorial Va enseñándome como manejarlo Barre, enemigos y tropezarán, vale ¡Hola! Le ha reventado la cabeza Y armas especiales Tres granadas Uh, ha explotado demasiado Uno menos y... Otro menos What? Gol Gua, de milagro nos han matado Mira, ahí está el Bunilor esperando ¡Hecho! Ah, pero me han dado... No lo he conseguido todo, recibe menos de 5 impactos Realiza un impacto crítico, realiza una ejecución Lo único que he conseguido Vaya, Steve Hoy te has salido en el almacén de entrenamiento Si tuviera que calificarte en 3 perpéntico y monumentalmente sublime Sin duda diría que estás entre un 7 y un campeón ¿What? Lo que está muy bien Porque lo de hoy no ha sido nada Mañana vamos a disparar en el pecho a gente de verdad A diferencia de la creencia popular Las elecciones se suelen ganar lisiando a tipos malos A un porrón de ellos Vale, parece que ya está Vamos a ir a continuar Hoy comienza la primera parte de nuestra iniciativa de lucha contra el crimen Vamos a limpiar un horrendo distrito de la ciudad llamado Vodkabil Este Es Vodkan Navatov Es el jefe de la mafia rusa Y controla esta parte de la ciudad Vamos a asaltar uno de sus almacenes Kill everyone Si matamos a todos los delincuentes Será todo un notición Es solo una pequeña misión para empezar Pero recordad ¿What? Que un granero No se hace sin paja Y en los graneros Hay armas Y nosotros somos malos Pero muy malotes Bien, cuando acabes de matar a todo el mundo Con clase, elegancia y espectáculo Verde conmigo en el Bunibawon Y nos tomaremos el desayuno Vale, eso lo podemos seguir con Steve Así que vamos con Steve Vodkabil día 2 Matad a todos los delincuentes Vale A tu casa ¡A tu casa! ¡Hola, chaval! Veo cuchillado y a saco Igual voy un poquito demasiado a saco Pero bueno ¡Oh, en toda la cabeza! Vale, me imagino que tendré que ir para arriba primero Antes de ir hacia la derecha Sí, porque por aquí no puedo salir Vale, vale ¡Lol! Ahí vamos, ahí vamos ¡Oh, que bueno! Vale, vamos para arriba Y esta máquina no puedo reventarlo ni nada No ¡Se muevo! Vale Realiza tres impactos críticos Vale, aquí no puedo Te voy a subir Aquí hay uno izquierdo y otro a la derecha Vale A tu casa Vale Ah, vale Tengo que salir por aquí Sol, escóndete ¿Es una abuela con metralleta? ¿Puede ser? Se carga Ahí está Fuera Eh, espera Me he dejado Ahí arriba Antes de irme Voy a ir A verlo No sé lo que es 12 Nade Shots Vale, son bastante cortas las misiones Frontinia Course Hecho What? Global Megalore Vale, he conseguido los tres esto Vamos a poner las cartas sobre la mesa, Steve Cuando nos conocimos pensé que eras gilipollas Pero hoy Oye, Steve Has ejercido de auténtico héroe Rana en la lucha contra el crimen ¿Héroe rana? Más tarde tendremos una entrevista con la Gaceta de Vodkaville Quienes saber de mis políticas para que la economía deje de ser una mierda No es gran cosa, pero recuerda aquellos robles con esas armas que quitaban el hipo Steve Acabamos el batido, vayamos a donde Jeff Me siento como si estuviera acechando a un ratón Vale, pues vamos a seguir Vamos a continuar Hostia, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Hoy haré la presentación con el rehén Será mucho más alucinante Rehén, pero si está muerto Los muy bordes de los secuaces de Vodkan han apagado mi cartel publicitario En Vodkaville En el centro Sin payas publicitarias la gente no podrá saber lo maravilloso que soy Y acabarán votando a ese tipo con disfraz de robot Bien, hay que entrar en el edificio Y volver a encender el cartel Así todo el mundo sabrá lo mucho que he hecho en la lucha contra el crimen Y para reducir la crítica destructiva ilegal Al terminar podremos irnos en mi nuevo helicóptero Que es una preciosidad Radical ¿A que mola? Bonicópter oso Este es un gráfico de su índice de alucinancia Comparada con un hámster roto ¿What? Se le va mucho la olla Bien, vamos allá pues Llevar el rehén Será para desternillarse ¿Qué dices? ¿Qué necesito para conseguir a los siguientes personajes? No lo sé Vodkaville día 3 No me da tiempo a leerlo Vale Venga, ahí te quedas Láser ¿Qué es? No entiendo lo que me dan ahí A tu casa Venga Siguiente ¿What? Es un láser O sea, ahora tengo un láser ¡Lol! Vale, vale Va cambiando lo que es el arma Y tengo solo 3 disparos Métete, métete What the fuck Wow Esto es más láser Sí, 12 disparos de láser Vale, ya voy entendiendo lo que es esto Otro menos Venga, sal Saca la cabecita Otro menos Saca la cabecita ¡Bam! Ahí está Hostia, que tengo tiempo para finalizarlo En serio Eso no lo voy a conseguir ni de coña Mata a todos Tengo que darle a esto ¡Me voy! No lo tengo No lo tengo ¡Uuuh! ¡Ah, no lo he conseguido! ¡Leñe! ¡No! ¡Lol! ¿Qué coño es este disparo, tío? ¿What? 12, vale Vale, tengo que ir hacia aquí ¿Eso qué es? ¡Nile Bomb! ¡Uh! Menos mal que me he ido para arriba ¡Qué locura, tío! ¿Me los he cargado a todos? Sí Me los he cargado a todos Vale, perfecto No he conseguido lo de Pasarse la fase en 100 segundos ¡Bunny Lord beware branding hecho! King of Ritain Steve, te presento a Kletus Ah, este es el siguiente que manejamos Kletus se ha enterado de nuestra campaña Para elegirme alcalde Y aunque no entiende nada de política Le encanta disparar a la gente Se va a unir al club de fans de Bunny Lord Y a echar una mano Pues eso ¿Restarts? ¿What? Vale, se supone que ahora puedo elegir a... O no, espera Hoy acabaremos con los negocios ilegales De bolsas del dinero De Bodgan Y para ello volaremos sus almacenes de dinero Explosivos A saber por qué Pero hay una sala llena de bombas en pleno almacén de dinero Vamos a explotar sus bombas Con la mejor de nuestras bombas Entrad en el edificio y colocad esta mega bomba De la hostia que conseguí del escuadrón de la muerte esponjosa ¿What? Y no olvidéis echar el guante a todas las bolsas de dinero que anden por ahí La tía Ruby necesita bolsas de dinero para la cafetería Bien, cuando hayáis terminado Nosotros y este gato nos iremos a donde la tía Ruby a tomar un batido brutal Es verdad que hay un gatito ahí a la izquierda, de verdad no me da cuenta Me voy a tomar el de chocolate con virutillas y trozos de guervo por encima ¿Cómo se les va, tío? En serio Recarga lentas, finge ser escocés Hace volar a las amigas de la espalda Abre puertas a tiros Pues voy a coger a este a ver cómo es Que está el gatito ahí también, al lado suyo Vale, eh... Coloca la bomba y huye Agarra las bolsas del dinero, cuatro muertes y en cinco segundos usa trofotensiones especiales Vale ¡Uy! Me he equivocado de dirección de disparar Vale, mira, me han dado tres granadas y dos estándar O sea, voy a recargar Vale, ahora sí ¿Eso está muerto? Sí Recarga ¿What? ¡Lol! Hay uno que me empuja mucho Vamos a la izquierda Derecha ¿Qué pasa? ¡Va! ¡A tu casa, hombre! Cojo esto y cojo cinco power shots ¿Qué coño es esto? ¡Pero corre! ¡Oh, no he podido! ¿Están muertos? Sí, vale Voy para arriba Uno menos Recarga A tu casa Ahí está Dinero, vale Esto es la bomba ¿Cómo salgo de aquí? Ah, no, tengo que ir a la derecha Vale, vale, vale Gol Venga, venga, venga Con casa ¡Eh! ¡Estoy disparado! Oye, que no queda nada más No, no Ah, no he conseguido lo de cuatro muertes en cinco segundos Ni lo de los jugadores ¿Qué es que eres? Sanitable detonation Hecho Priminister Fletus, hoy ha sido una pasada Le hemos sobado los morritos al negocio de bolsas de dinero de Bogdan La noticia ha salido en la prensa, en internet, en el Twitter y en todo eso Alguien incluso hizo un gif de mi cara que decía El Buny Lord es la caña Y voy montado en un unicornio que te cagas Es la repera Hoy sin duda le hemos dado un empujón a mis posibilidades de elección Eres un fenómeno que te pasas, Cletus Madre mía, como se le va la pinza a esto Vale, pues creo que voy a dejar el vídeo por aquí No sé si... Imagino que el vídeo durará unos 15 minutillos más o menos Así que voy a dejarlo por aquí La verdad es que es bastante gracioso Como es el Buny Lord Que parece que está un poco tocado en la cabeza Y lo que es el juego parece que es bastante simple Vas avanzando para cargarte todos los que hayan en esos edificios Aunque parece que los niveles no son muy largos, como habéis visto Y tampoco es la duración que va a tener este juego Así que ponedme en los comentarios si queréis que siga con este juego Demostradmelo también con el like Y nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!